Voy a gozar y vivir mi vida A veces llega la lluvia para limpiar las heridas A veces solo una gota puede vencer la sequía Y para qué llorar, pa' qué si duele una pena se olvida Y para qué sufrir, pa' qué si así es la vida hay que vivirla Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a reír, voy a reír